Otro tema interesante en la vida del pibe es que compuso dos versiones de Ajá Potama. Sí, la de 1932, donde hace, menciona al partido radical derrotado por la dictadura de Uriburo, y la segunda, de 1950, que por impedimento del entonces secretario de Prensa y Difusión de ese gobierno, Raúl Apol, debió modificar la primera estrofa, y es como se lo canta ahora sin esa referencia política. Selva del Chaco, santafesino, que me viste cruzar por tus caminos, trotamondo y dolorido, buscando siempre tu luz, con esta guitarra cuesta, como grito con la cruz. Adiós colonia Florencia y los campos de Arasá, adiós la picada grande, que fue chedulce en Botán, adiós Francisco La Llana y el partido radical, adiós mi pago querido del frondoso Carrizal, adiós capatá de playa, perdonache despedida, usted sabe que una guayna se fue llevando mi vida. De luto quedan los campos, muy tristón el malezal, y alguna noche en los montes hasta desenquiliorar. Le conté de mis desgracias a la Virgen del Patín, a la Cruz Francisco López, que es milagro guaraní, o paite macho esperanza, o cañiche linda moza, imposible con los santos y la Virgen milagrosa. Deje que pasara un año, deje que pasara el tiempo, adiós mi sargento Aranda, haré con presentimiento. Adiós para siempre, adiós, que llore el que me ha querido, y aquel que me tuvo antojo, que no me tire el olvido. Con esta guitarra acuesta, como Cristo con la Cruz.